saludos amigos tenemos acá un relay o un relé de arranque de nevera de esos relés que funcionan con la bobinita hacia abajo porque hay otro tipo de relé que hace la misma función que este pero que trabaja con la bobina hacia arriba que va con la bobina hacia arriba no se puede poner con la bobina hacia abajo y el que va con la bobina hacia abajo no se puede poner con la bobina hacia arriba porque puede causar daño al compresor les comento lo siguiente vino el cliente con el componente sólo con este está dando problemas la nevera no arranca cuando se intenta poner a funcionar la nevera el compresor hace un zumbido y en unos segundos un clic de el protector térmico porque el motor no arranca lo que hace es calentarse al punto que el compresor entre en protección por relé clixon o protector térmico hicieron pruebas de arranque directo y funcionó perfectamente pero al ponerle el relé no funciona fueron al comercio y no encontraron este relé específico hay una infinidad de relé de arranque para compresores de nevera pero este no lo encontraron yo les voy a comentar una cosa cuando un componente de estos se daña mejor descarte lo mejor cambia lo mejor reemplazarlo por uno nuevo y de iguales características que el original pero como les digo me comenté el cliente que en el comercio le dijeron que le pueden conseguir uno pero para dentro de un mes para dentro de unos días lo cual pues un inconveniente muy serio porque como el calor ha estado tan intenso por este sector no es muy fácil ponerse esperar un mes sin nevera en la casa entonces me pidió que si esto era posible arreglarlo vean si se puede arreglar dependiendo si se puede restaurar el funcionamiento normal del relé dependiendo de algunos detalles verdad ahora vamos a ver pero como les digo yo preferiría conseguir uno nuevo y instalar e instalárselo a la nevera pero debido a esos inconvenientes y por la urgencia de la situación pues vamos a ver si podemos restaurar este entonces con mucho gusto les comparto la idea la sugerencia por si alguno de ustedes se les presentara un caso de este tipo en algún momento para hacer más rápido de esto y no caer en la injusticia hacerle un vídeo tan largo por algo tan sencillo les comento que ya nosotros en diversas ocasiones hemos publicado vídeos relacionados con la forma de comprobar este tipo de componentes para saber si se encuentran en buenas condiciones incluso hemos sugerido cómo instalarlo etcétera etcétera entonces para no hacerle muy largo el vídeo les dejo enlace en la descripción relacionados con la forma de comprobarlo y lo demás ok vean cuando nosotros tomamos un relé de este tipo y lo sacudimos de esta manera así en esta forma debería escucharse él debería sonar porque en el interior hay un núcleo una ahora lo vamos a ver una barrita de acero con un resorte que se desplaza libremente en el interior entonces si ese componente no se desplaza libremente cuando lo sacudimos y no se escucha el sonido del movimiento libre entonces quiere decir que está trabado al estar trabado pues obviamente no va a ser la función de desplazarse para cerrar los contactos internamente y permitir el arranque del motor ok vamos a ver también hacer una prueba de continuidad vean entre estos dos terminales entre los terminales 2 y 4 en esta posición no debería dar continuidad estando la bobina hacia abajo pero si lo volcamos con la bobina hacia arriba debería dar continuidad y no lo está haciendo ok entonces claramente nos indica que el puente entre estos dos terminales no se está dando entonces vamos a desarmarlo para ver si lo podemos corregir y dejarlo funcionando como nuevo porque si es ese problema entonces lo vamos a restaurar y va a quedar funcionando bien sin necesidad de esperar un mes para que nos traigan uno nuevo este va a funcionar bien vamos a abrirlo para ver qué problema está dando internamente esto es rápido y funciona eso sí si lo logramos restaurar va a quedar como nuevo ok entonces comenzamos abriendo el componente ven él tiene por acá fíjense una tapita en una tapa que se puede remover la parte de arriba en la posición en que está así vamos a abrirlo y pues les recomiendo tener el mayor cuidado posible durante el proceso para que no se nos vaya a romper la tapita o si se rompe pues que no sea más de lo justo más de lo necesario otro detalle tratemos de que al abrirlo no se nos vayan a salir piezas del interior simplemente quitamos la tapita ahí viene ahí está la tapa acá en el interior podemos ver allá en el fondo eso que tenemos ahí es el núcleo que debería desplazarse con libertad para cerrar estos dos contactos ahora lo vamos a ver entonces con cuidadito abrimos este este contacto de acá fíjense ahí tenemos uno y pues podemos abrir este otro también lo podemos quitar este se removió ven incluso incluso vean que está sucio el contacto es también justo hacerle una limpieza ok entonces vamos a ver si podemos sacar este núcleo es este que se ve ahí en el interior de la bobina como pueden ver eso hay que traerlo vamos a ver cómo lo logramos bien y aquí lo de un rato haciendo el intento hemos logrado aflojar el núcleo y extraerlo y vean ustedes el estado en que se encuentra en la barrita de metal que les decía que corre dentro del interior debería correr libremente dentro del interior está oxidada es probable que le haya caído agua humedad en algún momento no es muy común pero bueno ya que sucedió está esta suciedad hace que se trabe el núcleo en el interior de este orificio que se está en el centro de la bobina y hace que impide que el núcleo se desplace les voy a comentar cómo funciona esto vean cuando se energiza la bobina para el arranque del compresor en torno a la bobina se forma pues un campo magnético ese campo magnético hace que la barrita está se desplace hacia arriba y como tiene acá unos contactos ven cierran circuito o hacen un puente entre estos otros dos componentes que quitamos por acá vamos a ver aquí teníamos uno un contacto se acuerdan que hay que limpiarlo y por acá está el otro ven ahí está el otro contacto entonces esta barrita lo que hace es que sus dos contactos chocan con estos otros dos para formar un puente que le va a pasar corriente a la bobina de arranque del compresor durante un breve instante arrancó el compresor y una vez que arranca el compresor el campo magnético que se había formado en esta bobinita desaparece porque ya pues el motor ha dejado de consumir mucha corriente y ese campo desaparece al desaparecer ese campo entonces la barrita vuelve a su posición normal dentro del núcleo de la bobina y abre los contactos nuevamente entonces sólo un cierre momentáneo y luego vuelve a ahora lo vamos a ver al final a ver si hay una demostración ok entonces acá lo que vamos a hacer nosotros es limpiar esto muy bien con lija y con paciencia limpiamos los contactos limpiamos también la barrita de acero hasta dejarla pulida para eliminar esa suciedad que le impide moverse libremente entonces para comenzar voy a tratar de irle quitando un poco esta la suciedad de este óxido ahí se va quitando como pueden ver y lo hago por todo el contorno y una vez hecho eso entonces voy a pasarle una lija de herano 800 mira que hemos realizado la limpieza de la barrita lo más que hemos podido como les digo con lija fina el asunto es quitarle toda esa suciedad y limpiar también el agujerito donde va metida la barrita también hemos limpiado los contactos me les hemos quitado el carboncito que tenían por ahí les hemos quitado el carboncito que tenían y vamos a limpiar también los de este lado y aquí les hemos quitado un poco la suciedad que tenían y vamos a proceder al armado comenzamos colocando la barrita de metal en el orificio hasta el fondo ahí tenemos ya esos contactitos vamos a colocar este pin de este lado el terminal de este lado ponemos en el sitio donde lo habíamos removido y ponemos el de este otro lado también simplemente colocarlos en el sitio en donde originalmente venían ok ahí ahí lo tenemos fíjense ustedes que ya con solo haber puesto estas piezas ya se restauró el movimiento normal de el núcleo dentro de la bobina eso pues va a permitir que en el momento en que la bobina se magnetice esta pieza se venga hacia arriba ven de esta forma viene hacia arriba y se van a cerrar los contactos este con este para pasarle corriente a la bobina de arranque ok algo así esto es lo que va a suceder cuando se energiza la bobina y el núcleo se viene hacia arriba ven va a cerrar los contactos entre estos dos terminales pasándole corriente a la bobina de arranque para que se produzca el arranque que vamos a colocarle su tapita y hacer unas pruebas de continuidad le ponemos la tapa y la cerramos bien aquí yo recomendaría ponerle un poco de pegamento para que no se vaya a desprender porque ya pues es probable que se nos haya roto alguna uñita entonces vamos a ponerle pegamento bien aquí tenemos entonces nuestro relé vamos a hacerle la prueba de continuidad que al inicio hicimos y que no nos dio continuidad vamos a ver tenemos aquí entre este terminal y entre este otro no debe haber continuidad si la bobina está hacia abajo en este tipo de relé porque en el que tiene la bobina hacia arriba pues sería lo contrario vamos a ver aquí no debería darnos continuidad que no hay lo ven pero si yo pongo el relé con la bobina hacia arriba entonces si tiene que darse la continuidad ven ok eso es lo que debe hacer el relé en condiciones normales de modo que cuando pues ocurre el proceso del arranque con lo que les mencioné hace un momento que se energiza esta bobina hace que el núcleo se vaya hacia arriba se cierran los contactitos entre este punto y este y le pasa corriente a la bobina de arranque para el arranque una vez que el motor con el motor del compresor arrancó entonces ya ese campo magnético desaparece porque el consumo de corriente baja a su nivel normal solamente se eleva durante el arranque luego del arranque pues baja a nivel normal por lo tanto la corriente que pasa por la bobina ya es menor y el campo desaparece entonces los contactitos se abren pero como tenía el núcleo trabado entonces no ocurría eso porque en estas condiciones mientras no ocurra otra anomalía en la nevera pues no va a funcionar con toda normalidad pues para lo que es el arranque del compresor amigos les decía que yo opino que en un caso así mejor compremos el relé nuevo o lo sustituimos por otro pues que le sea compatible al compresor y pues dejarlo con piezas nuevas pero como les digo en este momento es una urgencia más como la de los ventiladores urgencias no podemos estar con la ola de calor y sin nevera en la casa entonces una urgencia no encontramos el repuesto porque entonces el cliente nos solicitó que por favor intentáramos restaurar el relé y aquí lo tenemos que aquí ya como está usted lo entra en la nevera y va a funcionar si quieren ver más detalles sobre este tipo de componentes pues les decía hay enlaces en la descripción que con mucho gusto les comparto para que amplíen un poco los detalles yo les agradezco mucho sus visitas sus likes y sus comentarios que compartan nuestros vídeos espero que esta información les sea también de ayuda a como le será al cliente en este caso les bendiga a todos con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad amigos nos veremos el próximo vídeo si yo así lo permite hasta entonces muchísimas gracias